¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Tenemos campeón de la minicarrera de esta tercera ruta solidaria, pero 90 minutos. Y también tenemos, junto a la chica, 15 minutos. No se ve nada, no se ve nada. Los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas se quedan con compañeros de Policía Nacional para recibir su pequeño obsequio. Un aplauso para el corte protocolario de cinta. Ahora, ahora os doy las invitaciones. Tenemos dos motos de UPR por delante. Van tres ciclistas con un caleco recientante de Policía. Una bicicleta irá con cabeza de carrera femenina y segunda clasificada femenina permanente. Ocho, siete, diez, cinco, cuatro, tres, dos, una. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Enseñor! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! 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 ¡Vamos!